¡Suscríbete! Cada movimiento amañando las reglas sin remordimientos Piénsatelo, si pasas a mi lado cálcula que de mí no responderé Crees tener la verdad cada vez que ladras Eres un animal poco mordedor He descubierto que eres un alma en pena Y te da miedo la luz del mundo real Mi mundo no es como el que te pintan en la tele Sabes que no, bueno siempre es muy breve Es preciable ser No quiero cuento Llega a tu final Con tu falsa moral Me intoxicaba Tu forma de actuar Te adelantaba Oh, oh, oh Desarmame Oh, oh, oh Estoy fuera de control Te has parado a pensar Que hoy ya nadie engaña Y esa cerca tu vera Es porque algo esperas Delante de la gente un mártir es Un orador fácil de corromper Es preciable ser No quiero cuento Llega a tu final Con tu falsa moral Me intoxicaba Tu forma de actuar Te adelantaba Oh, oh, oh Desarmame Oh, oh, oh Estoy fuera de control Te adelantaba ¿Que seFormerли? No quiero cuento Si te pones Ahí No quiero cuento Si te Se te pones ¿Queечноes Si te Pac